La información que llega desde Cochabamba y es que los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón instalaron el séptimo piquete de huelga de hambre en puertas de la gobernación. Piden que se convoque a un consejo universitario. Tras cinco meses con problemas de inscripción en la Facultad de Derecho, perjudicando a 2.500 estudiantes nuevos, la suspensión de las elecciones a rector son parte de la crisis que atraviesa la Universidad de San Simón, por lo que estudiantes instalaron otro piquete de huelga pidiendo pronta solución al conflicto universitario. Se llama consejo universitario y que se solucione todos los puntos y que de una vez por todas haya nuevas elecciones de rectorado lo más antes posible. En la Asamblea de la Cochabamba y Milidad, realizada por el Comité Cívico, se ha sacado un voto resolutivo. El voto resolutivo establece que el movimiento estudiantil, el conflicto universitario, ya no tiene que ser un conflicto interno dentro de la universidad, sino tiene que ser un conflicto externo a nivel de Cochabamba. El Comité Cívico, tras un ampliado, dio un plazo de 48 horas para que las autoridades convoquen a un consejo universitario y llamar a elecciones a rector. Hasta el momento se cuenta con siete piquetes de huelga de hambre. Uno está en la puerta principal de la San Simón, está otro en el rectorado a cargo de docentes, está en el vicerectorado a cargo de los trabajadores de la San Simón y estudiantes del primer año. En el Comité Cívico se ha instalado a través de estudiantes, ejecutivos del centro de estudiantes y en la puerta de derechos han instalado consejeros ejecutivos del centro y nosotros que hemos instalado en la plaza principal.